En su cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo trabajero es motivación Le pedí que me ayude con una visión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ya enviciado Me dice, baby, estoy muy interesado Si quieres, ven y quédate a otro round A ella le gusta cuando bajo downtown Me pide que me quede ya enviciado Le digo, mami, estoy interesado Si quieres, yo me quedo pa' otro round Que me quede otro round Tanto que me ha rogado Yo lo tengo oficiado Yo te he observado No aguanta, se adapta Me dice, no quiero que termines Es un misterio pero no de cine En las noches soy yo la que define Todo lo que va a pasar A mí no me tienes que mandar A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ya enviciado Me dice, baby, estoy muy interesado Si quieres, baby, estoy muy interesado Te amo, te bien, te odio Me matas y rabia Pero me jures con labia Te bloqueo, te desbloqueo Te bloqueo, te desbloqueo Te bloqueo, te desbloqueo Te bloqueo, te desbloqueo Vamos y venimos Cinco de la mañana tú me llamas Solo pa' ver quién está en mi cama A ella le gusta cuando va a jugar un tramo Me pide que me quede ya enviciado Le digo, mami, estoy interesado Si quiere yo me quedo pa' to' ramo Oh, sé que me quieres ver Bajando por toda tu piel Oh, sé que quieres que me quede Enredarte en mis piernas es lo que quieres No se vale el empate Esto es hasta darle a que mate Hasta que uno de los dos se mate Si quiere yo bajo Y de ir a me pongo pa'l trabajo Suéltale este baby y yo te relajo No se pone bella Me dice que ella Sigue ahí que la tengo viendo las estrellas Se me acelera Hasta abajo se va Y como ella lo hace, no lo hace pa' quera En este cuerpo puedo ver en la definición Se ve que lo que baja en es motivación Le pedí que me ayude con una misión Que me llene entera la satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí en viciado Me dice baby, sueno interesado Si quieres, ven y quédate otro round A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí en viciado Me dice baby, sueno interesado Si quieres, ven y quédate otro round Anita Que va a ver I cannot believe you like two guys at the same time I know, but Oh my God, I like the guy How's your third workout? Just don't tell David and Max Wait, ya, I won't tell them It's been easy Men down, men down J